Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a mi canal Ay, son las 4 de la mañana y que creen, toda la gente de Europa me ha estado escribiendo que ya salió el cast de Drag Race UK y todo el mundo Pues aquí estoy, con peste a boca, vamos a ver el video Esto es un First Impressions Vamos a ver qué pasa De Vivienne, es la primera, vamos a ver Es de Liverpool, tiene 27 años Tiene algo raro en la cara, no sé, pero hay algo ahí raro en esa cara Dice que su cosa favorita de hacer Drag es la impersonificación de voces, que le gusta personificar voces de gente conocida Dice que es bueno en el lip-sync, pero que la gente no lo sabe porque normalmente canta en vivo La música, pero la coreografía no es mi suerte Que no sabe seguir coreografía Que no sabe seguir coreografía Y puedo beber toda una batalla de Jägermeister en aproximadamente 20 segundos Estar en esta competición, estoy haciendo bien en esta competición Fingers crossed, significa absolutamente todo para mí Quiero decir, tengo un gran seguimiento dentro de esto Así que si vengo y lo voy a ver, voy a parecer tan estúpido Así que adoro a mí mismo, y adoro a todos los que me ponen ahí Por favor, no, no me voy a morir Bueno, pues esta era de Vivienne, como pudieron ver tiene 27 años, es de Liverpool Dice que canta en vivo, que también sabe hacer personificaciones de voces Como pudieron ver en el video, estuvo hablando como si fuera Donald Trump Dice como que no pasa mucho trabajo para lo que es como hacer coreografía Como que quizás bailar, pero que canta en vivo Eso lo da a conocer casi que como si fuera su gran talento Así que ya saben, tenemos una cantadora ¿Qué era? ¿Qué era? Espérate ¿Qué era? ¡Escarady Cat! Bien, este maquillaje está un poco crudo Dice que es la reina más joven en la historia de Rupert the Ray Tiene 19 años Más joven que Aquaria Estoy un poco nervioso para mí, pero yo soy de Wiltshire, que es literalmente en Wiltshire, y a preguntar si hay un drag scene es un joke en sí mismo. Creo que hubo uno cerca de cerca y había un bar y había un bar y había un bar, pero me quedé shuttando, obviamente. Es divertido, estar bien, estar bien, estar bien, estar bien. Cuando yo no estoy en drag, soy un estudiante. Así que es donde mi estudiante va. La historia es que me quedé en una serie de cosas que me quedé en el bar y me quedé en el bar. Pero quiero cambiar eso y necesito estar en el escenario en front de millones de personas, porque la atención tiene que ser en mí ahora. Yo decidí que se aprobara para Drag Race UK porque pensé que me guste el show y que podría ser divertido estar en el bar. Me y mi chica hicimos una video que hicimos algunos personajes como Mary Antoinette, después de que se despertara en un día de la noche con su bebé. Y hice un número de lip sync en Trafalgar Square en frente de todos. Porque pensé que me enseñara cómo confidente que soy. Y creo que lo hice. Estoy nervioso sobre sellar, demasiado. Tal vez actuar también. Mi única canción de lip sync que hubiera probablemente ser popular. Es un poco extraño para Drag Race UK, pero no soy realmente gay. Me llamaría bi, creo que. Pero voy a ir con alguien que me gusta y me gusta. Creo que ser la princesa más joven es una bendición y una cursa. Tengo casi ninguna experiencia. Pero los otros me dirán, lo que será interesante. Ok, entonces, Scarlett The Cat, como ella misma dice. O sea, tiene 19 años. Lo que la convertiría en la reina más joven en la historia de RuPaul Drag Race. Dice que nunca ha actuado. Que nunca ha estado en shows ni nada. Entonces eso me deja a mí con el miedo de que entonces ¿qué va a traer? Entonces uno dice, bueno, alguien tiene que irse para la casa primero. pero Jeloba a lo mejor sorprende y la chiquita se queda unos cuantos capítulos, pero pudiera ser una candidata para irse primero entonces dice que no sabe coser que no sabe hacer esto, que no sabe hacer lo otro entonces no sabe hacer nada como entró, algo tiene que tener, para mi que está un poco como que mintiendo, porque si no tuviera algo aunque bueno, puede que tenga personalidad o puede que tenga el hecho de que es joven entonces van a querer, ay no sé, está un poco raro este caso le voy a prestar más atención dice de que no es gay que es bisexual la gran mentira que cuenta mucha gente y bueno vamos a ver, vamos a ver pero si se nota que está joven en carrera porque el maquillaje ese lo dice todo Vinegar Stroke dice que la gente la va a ver como el corazón de la temporada, ya sabemos quien va a ser Miss Congeniality tú sabes no me gusta el look, es como que hay demasiado pasando cuando el traje con la tela de cebra entonces por acá rosado la peluca esa se ve super plástica super pobre aquí en lo que es las raíes y los inicios después ya si tiene volumen pero igual no está no está cristizada de una manera limpia se ve como Messi no está no está no está Si tuvieras algo diferente a decir, o diferente a lo que querías hacer, o ser... Entonces, poder hacer esto ahora, cuando todos los ojos están viendo... Espero que tener a alguien como yo, en un show como este, sea un niño que es como yo, ¿sabes? Black, puede ser gay, preguntando quiénes son... Inspirar a esa persona. Si esa peluca está... esa peluca está tan dura de tragar. Bueno, no veo de que haya dicho... Como tal que va a traer a la competencia, pero bueno, dice que va a ser el corazón de la temporada. Vamos a ver a esta. Gathey Kendall. Lo que me hace estar contra el resto de las mujeres, es el hecho de que veo mucho diferente, comparado a las mujeres que se ha oído. Que linda. No soy una mujer muy brillante, me gusta ser DJ. Dice que realmente Ana actúa, que más bien es una DJ, que lo que hace es como que es la host de muchas fiestas. Interesante, así más o menos uno ya puede ver como que, que puede uno ir esperando de las chicas, ¿ves? Es linda, es bonita. Tiene la cara bien masculina, la facción es bien cuadrada, pero es linda. Es perro de abajo. Es perro de abajo. Dice que cosa, ¿ves? Hasta piezas de la cabeza hacen. Bueno, obviamente, Gathey Kendall, siguiendo sus propias palabras, o sea, no tiene experiencia en lo que es el, 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 el. O sea, el performance, en lo que es trabajar, actuar como Draga, como Drag Queen, pero, eh, 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 tú sabes, dice que más bien es como una especie de DJ, quizás sea como una especie de la Nina Flowers del, del UK, del Drag Race UK, por lo que deja decir, pero bueno, dice que sí tiene un alto sentido de moda y que es básicamente lo que va a traer al show, mucha moda. Cheryl Hole. Se parece un poco a Lisa Edwards. Es como una copia británica de Alyssa Edwards. Hasta el manerismo de las manos y las... Es como una copia de Alyssa Edwards. Y para colmo parece que va a ser the dancing queen of the season. Parece que va a ser la bailarina de la temporada. Es linda, es bonita. Pero se ve que tiene el cuerpo atlético. O sea, no es un pescadito como Farrah ni nada de eso. Se ve atlética, se ve... Se le ve bracito, pechito. Pero tiene la cara bonita. La primera vez que te vas a ir a Drag, te sientes todo. Te piensas que eres el hombre. La primera vez que me fui a Drag, mi best friend painted mi face porque no me hacía nada. 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 Sí, sí es bonita. Pero bueno, parece que va a ser la bailarina de la temporada. Ok, aquí tenemos ahora... Something Wong. me he dado cuenta que todas tienen como nombres que tú lo pronuncias de una manera pero significan algo, si me entiendes? es como algo ganó o algo ganado igual que Kendall, es como el muñeco Ken pero sin embargo lo escribe Kendall, hay algunas que me di cuenta que sí que tienen eso, parece que esta va a tener problemas en el smash game, spoilers are there bueno vamos a ver qué trae la niña, ok ahora tenemos a Crystal los maquillajes se ven un poco crudo no sé si es la iluminación donde se grabó si de verdad se ven así pero es tan crudo, es como que no trabajan en la difuminación y el drag es fuerte pero el drag se puede hacer fuerte y se puede hacer limpio al mismo tiempo, oh my god, miren hace lo mismo de la Red Rugby Duo, es acróbata, ojalá y pueda hacer algo así dentro de lo que es el show, sí dice que hace acrobacia es un año que el drag es confiado con el drag y se convierte en el drag y se convierte en la si hace acrobacia aérea ya me gano porque a mí todo lo que sea o sea un un talento lo que haya llevado preparación de años yo los respeto no sé qué tal va a ser como competidor a pero bueno sí mamá la mela el culo a la vieja ok ahora vamos a conocer a divina de campo que era me encanta ese pelo yo creo que esta es la única que yo conozco desde de boys bueno ya por lo menos sabemos que aquí hay alguien por lo menos conocido porque yo sí la recuerdo haberla visto ella en the boys y canta ópera marica así que por lo menos ahí tiene un talento fuerte y no y y y y y y se ríe cómico A lo mejor es buena cantando Pero a lo mejor también es buena haciendo comedia Uno nunca sabe Los voy a matar marica, son las 4 de la mañana Me gustó Blue Hydrangea Luce perra Pero hay algo en ese maquillaje Como que me choca Es como una Tommy Brown Pero más pulida Más moderna Pero si, tiene algo feo Creo que son las cejas Las tiene acá Es perra Tu sabes, perra Tenían esas fotos que perrona Y se ve que Si Si, está polish Es verdad Polish si está Pero en ese maquillaje Hay algo Creo que son las cejas Que lástima Porque dieran una cara Perra, perra Linda, linda, linda Pero bueno El drag es abierto Cada cual hace lo que entiende Y aunque tiene eso Que no se le ve bien Creo que en general Es de las que mejor se maquilla De todas las que han pasado Porque hay algunas Que de verdad Que están crudas Con ese maquillaje Miren a mi Hablando de maquillaje Con esa cara así En estos momentos Pero bueno Si quieren ver esta cara Pulida Vayan a mi Instagram Anika Leclerc Si Es perrona Vamos a ver Ok O sea Como bolsa de papa Casi todas tienen Nombres así Con juegos de palabras Ella parece Que va a ser Como que El payasito De la temporada Al parecer Esta es la que va Como que A traerlo todo Para el snacking Todos los días Me levanto poseída Por el demonio Si Definitivamente Ella es la que va A traer toda La teatralidad Se le nota Que van a ser Donde Que van a ser Donde Que van a ser 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 Ok So Ese es el cast Eso bueno Voy a dar Mis primeros Pensamientos Primero Al parecer Va a ser Una temporada Corta Porque si se dieron Cuenta Solo hay Diez reinas Casi Que quizás Sea Como que A un estilo De la temporada Uno Del drag race Original De hecho Si se dan cuenta Hay algunas reinas Que son como que Un poco Al estilo De las reinas De la temporada Original Está la Kendall Que es una DJ Como Nina Flowers Está la Hydrangea Que se me da Un aire A Tammy Brown Tammy fue de la Primera o de la Segunda No Espérate Tammy fue de Tammy fue Ah No me acuerdo Creo que Tammy fue de la Primera Ustedes saben que yo tengo Mis lagunas mentales Pero si 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 Yo pienso que Obviamente Quizás como a lo mejor Sea la primera temporada Pues va como que Un poco A traer Eh Hacer como especies De flashbacks De lo que fue también El drag race Original Eh Obviamente Creo Por el número De competidoras Que va a ser una temporada Corta Porque solo hay Diez chicas So si Esto va a comenzar En octubre Yo me imagino Que ya quizás Como para inicios De diciembre Probablemente Se haya terminado Y ahí es donde Probablemente Entonces la Lancen All Star 5 O sea Mi teoría es Como que los programas Quizás ya no van a chocar Yo no creo que UK va a chocar Con All Star 5 Yo pienso que Después que salga Eh Se termine ya El UK Pues sea que comiencen A lo mejor El All Star 5 Eh Eso es por lo que Puedo ir viendo Hasta ahora Algo que me molesta Es que las chicas Eh Como que están Dando mucho Mucha información Previo al comienzo Del show Es como spoilers Sin querer Dar spoilers Porque es como Que de cierta manera Cada una Ya ha dejado saber Lo que van a hacer Cada una Dijo en lo que es mala Cada una Dijo en lo que es buena Normalmente En Drag Race Cuando hacen esto De que uno Conozca el cast Las chicas Normalmente Hablan de ellas Y siempre se anuncian Como que van a ser Lo mejor Aunque sean La primera en irse O sea Que son bien estrictos Los productores Aquí en Estados Unidos Con que ellas O sea No adelanten Absolutamente nada Pero me he dado cuenta Con la presentación De este cast Que todas ellas Casi que han dicho En lo que son bien fuertes En lo que son Bien malas Y entonces Ya eso como que Ya deja uno ya Más o menos Ver Es como una ventanita Que se abre Donde uno dice Ah ok Esta va a ser horrible En el Snatch Game Esta va a ser horrible En coreografía En fin Me di cuenta también Otra cosa que me llamó La atención que según ellas Casi todas cantan Ahora no me sorprende Porque en Europa Es normal Que en el mundo drag Casi todas canten O sea Que cojan un micrófono Y pues entonces Abran la boca Al ritmo de una pista Pero eso no significa Necesariamente Que tengan voz Y eso me consta Porque por ejemplo Las españolas En España Casi todas las drag queens Cantan Todas Yo creo que el 99% De las drag queens españolas Todas cantan Pero obviamente Muchas no tienen voz Pero te digo El hecho de que O sea Que utilizan su propia voz Que no están haciendo lip sync Muchas no hacen Ni siquiera lip sync Pero ahora Eso no quiere decir Necesariamente Que tengan voz O que canten bien Es sencillamente De que usan su voz Pero no estoy queriendo decir Que es que tengan buena voz Pero lo hacen Y al parecer Bueno Esto va a suceder Mucho aquí O si no sucede Al menos las chicas Lo hacen Y ya es válido Que lo están poniendo Ahí presente Otra cosa también Que me llama la atención Es que no entiendo Si esto lo produjo Si esto lo grabó La BBC Que es el canal Cabeza Que está en la cima De todo lo que es la televisión En Reino Unido Entonces no entiendo Por qué Es como que ellos Tienen su eslogan Y es como que ellos Son los que están presentándolo Pero están como que Queriendo decir De que el show Como que donde va a estar Disponible Es en iPlayer Que según yo tengo entendido Es una estación de radio Eso me queda así Como que What the fuck O sea Es como que La BBC lo produjo Pero no lo van a pasar Por BBC No lo van a pasar Por televisión Lo van a pasar por iPlayer Que es una aplicación Que hay que descargar En la tienda De aplicaciones Del teléfono Y es una estación De radio De podcast O sea No Eso no sé De verdad que está Bien confuso De todas formas Esto es Algo de lo que Seguiremos hablando Literalmente Yo acabo de ver esto O sea Esto Acaban de sacarlo Y yo acabo De verlo Porque la gente de España Los lecleritos españoles Me empezaron a decir Que hablara del tema Porque estaba allá Y me lo mandaron Ustedes saben que en España Ahora es más tarde Porque hay 6 horas de diferencia Son Entonces nada Me voy a la verga Porque no tengo más nada Que decir ahora Es de madrugada Tengo que poner mi cabeza Trabajar Probablemente Hable más a fondo En un podcast Así que ya saben Busquen mi podcast En privado Con Anika Que está disponible En todas las plataformas De audio De podcast Y síganme por ahí Que escuchen Mis Mis podcasts Y nada chicos Gracias por mirar Me encantó hacer Este First impressions Este video reaction Este como lo quieran llamar Con este look Cochino Acabo de levantar Por lo menos me lavé los ojos No los tengo con la gaña Y me cepillé también Bueno Los amo mucho Y ya saben Suscríbanse Bye Adiós Adiós